Federación de Radiomóviles Norte Integrado, segundo año de periodo electo. Voy a hablar con su presidente, Rubén Fuentes González. ¿Cómo te va Rubén? Buen día Raúl, estamos aquí presentes para poder informar a nuestra población y gracias por la invitación. Muy bien, este es el Fram Nori. Logotipo. Fram Nori, este es el logotipo ya de esta institución, que naturalmente, a ver si lo pueden enfocar, pues va a ser muy bien, si no, no pasa nada, tranquilidad, paciencia, como dice el dicho, ¿verdad? Fram Nori es el logotipo de una institución que está aglutinando a los radiomóviles de nuestra ciudad de Montero. Rubén, ¿cómo nació la institución? Porque hace años que tenemos radiomóvil. Exactamente. Hay instituciones prácticamente que están cumpliendo ya 25 años que vienen prestando el servicio a la población, al usuario, y necesariamente nace de poder nosotros, de poder conformar esta asociación primeramente. Después se dio la idea de que formar una federación, no como algo que verdaderamente había la necesidad porque teníamos ciertas variantes en los tarifarios, o sea, no había prácticamente una lealtad prácticamente de todas las instituciones que hacíamos ese servicio. Cada uno a su antojo. En este pueblo, cada uno hacía lo que quería, ¿no? Pero de ahí nace de esto de poder fortalecer y poder formar, constituir, donde ahora somos 11 instituciones que son afiliadas a la federación. Aparte de las 11, hay otras instituciones más que vienen haciendo el servicio. Pero que no pertenecen. Que no pertenecen, ¿no? Entonces, que no pertenecen. Y muchas veces hay el reclamo de los clientes que dicen por qué están haciendo el cobro excesivo. Sin embargo, nosotros, dentro del trabajo, de la actividad que tenemos, hemos venido consensuando y unificando nuestros tarifarios de nuestro pueblo. Entonces, eso significa que nosotros... ¿Cuánto es una carrera? ¿Cuánto es una carrera normalita dentro de la ciudad? Dentro de Radio Urbano está entre 5 y 6 bolivianos. 6 bolivianos. 5 o 6 bolivianos. Lo único solamente. Tenemos tarifarios que especifican lo que son más o menos los 40, 50 barrios. Todo lo que es el Radio Urbano, todo lo que es la área rural. Entonces, donde también tenemos tarifarios. Eso lo hemos consensuado entre las 11 instituciones y al mismo tiempo también con algunas autoridades que hemos tenido reuniones, dirigentes de las OTV. Entonces, hemos consensuado. Esto solamente es un parámetro, un tarifario, ¿no? Un tarifario parámetro, un tentativo, donde es de conocimiento de las 11 instituciones también de nuestros usuarios. Esto significa que nosotros aquí solamente lo único que hay unas variantes. La variante es que solamente varía la cantidad de pasajeros con la distancia. Y al mismo tiempo también el tiempo, ¿no es cierto? O sea, los tarifarios entre el día y la tarde solamente significan hasta las 10, 11 de la noche. De las 11 de la noche es otro tipo de tarifarios. Cambia, cambia. No es de hecho normal. Pero son 500 unidades, me decías. Pero cuando llueve, una vez llueve, se colapsa. Exactamente. Aquí hay unos dos o tres factores que incluyen en esto. Uno es cuando llueve. Hay una torrencial lluvia. Eso significa que las motos, las 1.400 motos, como se dice, están paralizadas. Y significa que ahí es donde los móviles aprovechamos después. Pero resulta que cuando hay una torrencial lluvia prácticamente significa que el pueblo se inunda. Y donde significa que el vehículo no puede avanzar rápidamente. Entonces, ¿qué hace la central? Recibe cualquier cantidad de llamadas y no se lo puede apurar al móvil. Entonces, no hay ese reporte directo. Y es por esa razón que a veces no se le puede cumplir al cliente. Y ese es uno de los problemas que tenemos nosotros. Y hay el riesgo todavía de que ese vehículo se pueda quedar tancado por ahí y apagarse el motor. Comentaba eso con gente de los radios móviles. Si el centro Montero ha crecido, también ha crecido el pavimento. ¿Para bien o para mal? No, efectivamente. Ahorita se ve. Se ve las obras que viene realizando nuestro alcalde. Y eso prácticamente nos favorece. Hay ciertas irregularidades, pero de todas maneras nosotros en esa parte nos favorece hartísimo. Claro, porque la gente reclama y dice, no, es que hay pavimento, pero también rápidamente en la calle se nos llenan. Sí, tal vez yo creo que había que hacer otro tipo de verlo, estudiarlo, planificaciones por parte de la alcaldía. A veces, muchas veces, las empresas que visitan lo hacen rápidamente, sin a veces no tener el desvío alternativo correspondiente. Y para nosotros en sí prácticamente nos perjudica a veces. La inseguridad nuestra de cada día le toca también al radios móviles. Nosotros en sí, en esta primera gestión que hemos manejado, que ha manejado mi persona, hemos tomado nuestras propias precauciones de poder organizarnos mejor en este pueblo, en este sector de transporte de radios móviles. Y nació la gran iniciativa de poder identificarnos. Todo, por eso, junto a la población, a nuestros pueblos, a nuestros usuarios, que toman poder tener las precauciones, nosotros hemos elaborado este logotipo de la Frank Nori para poder identificar a cada socio, cada radio móvil. Y en sí, quien tenga este logotipo en la parte lateral de cada vehículo, significa que ha cumplido con todos los requisitos, ya que exige prácticamente la Frank Nori. Por lo tanto, esto es un identificativo con el propósito de poder controlar, regular, prevenir, en cuanto al apoyo, como dice aquí, apoyando a la seguridad ciudadana. O sea, ¿se garantiza eso? Hay un contacto, por si sube algún ladrón, con intenciones, obviamente, de asaltar, ¿verdad? Sí. No tanto al pasajero, como también al chofer. Exactamente. Porque en Santa Cruz prácticamente ha sobrepasado. En parte sí ocupaban radios móviles en Santa Cruz, pero significa que hay radios móviles que estaban infiltrados y necesariamente venían aquí a Montero a hacer sus ochas, como también aquí hay radios móviles que están andando con viñetas infiltradas. Por eso va en una oportunidad, nosotros vamos a salir con apoyo de la Unidad Operativa de Tránsito para poder agarrarlos a estos que están infiltrados aquí haciendo un servicio legal aquí en Montero. ¿Cuántas mujeres trabajan en los móviles? Ahorita tenemos unas 6 a 7 mujeres que vienen trabajando en este sector de radios móviles. Qué mejor tener que fueran un poco más, ¿no? Por eso yo invito a las damas, a las mujeres que puedan ser partícipes, nosotros somos incluyentes y en el cual mucho mejor con esa gran delicadeza, ¿no? Hacer este servicio de transporte, ¿no? Y lo único, el requisito solamente es la licencia de conducir categoría A y lo que es el carrer de actividad. Para lo que quede el año, ¿qué novedades hay dentro de la inclusión? Las novedades que tenemos para esta nueva gestión es hacer un seminario, un seminario en la cual a través de la Unidad Operativa de Tránsito, a través de la Dirección de Vialidad y Transporte y Semajorización, ya donde queremos nosotros tocar el punto de la educación vial, ya. Y parte importante que es algunas disposiciones legales del Código de Tránsito, eso ya lo vamos a conocer más adelante, para que así poder capacitar a nuestros conductores de este sector y así de alguna forma poder socializarlo, incentivarlo y poder concientizar a ellos para poder prestar un servicio mucho mejor a la población que, como prioridad número uno, ¿no? Nuestro cliente. Robé, en cual también tenemos, en cual también tenemos la gran participación de que hacer nuestra escuela de centralistas. Ah, muy bien. Ya, por eso aprovecho este canal para poder invitar de que nuestro punto de operaciones de la Federación es Radio Móvil Montecruz, pueden apasionarse a las señoritas, señoras, jóvenes que quieran... Interesadas. ...que quieran aprender, que quieran esta profesión de centralistas, vamos a tener una escuela de centralistas para poder un poco más poder capacitarlos y enseñarlos y así puedan tener una fuente de trabajo. Claro. Radio Móvil Montecruz, buenos días. La cordialidad, eso no tiene precio, el servicio. Rubén, yo te agradezco. Gracias, Raúl, le agradezco. Es primera vez que nos dan esta cobertura. Muy agradecido por estar aquí en tu canal, Raúl. Bueno, para eso estamos. Un placer. Gracias. Y espero conversar pronto con las mujeres que están al volante porque prestan un servicio sin desmerecer el trabajo que realizan los hombres. Así es. Vamos a una brevísima pausa. Hay cosas más que vamos a tener aquí en Canal 48, comenzando la mañana. Comenzando la mañana. Comenzando la mañana. Comenzando la mañana. Gracias.